Nosotros tenemos ya 20 días que nos reunimos los 32 directores provinciales y los nueve regionales y trazamos la pauta de que es el operativo de Navidad Segura, o sea Navidad sin muerte que es lo que buscamos. Y hemos desplegado una campaña publicitaria para concientizar, ustedes ven a diario los accidentes, si la mentalidad de la persona no cambia por la educación y las enseñanzas que le estamos impregnando, imagínense ustedes que será de la Navidad. Entonces Navidad señores, es encuentro familiar con la comunidad, es el advenimiento del Niño de Dios, eso es lo que se celebra, no la fiesta a Romo y a la panadería. Entonces esa actitud hay que cambiarla, porque si usted toma su bronca, es en su casa, quédese compartiendo con la familia y no salga a la calle porque usted está borracho, en un burro, en una bicicleta, la gente que sale en lo que sea y es lo contrario, debe quedarse en su barrio haciendo su fiesta en su barrio, en su casa y evitar la tragedia de la familia humana que no es para Navidad, la Navidad no es para llevar luto a la familia, sino con penetración y unidad para compartir entre todas las comunidades. Es decir que nosotros ahora mismo estamos aquí esperando al señor Buenador para que desde el comienzo a la reunión del PMR, que es el PMR, el Comité de Prevención y Investigación y Recueltas, donde todos los organismos tienen su pauta individual, pero la unificamos en torno, en torno a que la gente entienda que el mundo no se va a acabar en Navidad, en Año Nuevo, sino que hay que mantener la prudencia y sobre todo respecto a la ley, que es lo que no se quiere contener aquí en nuestro país. Así que nosotros soltamos la seguridad a mantenerse en su casa, no salir enviagados, sino que compartan con su barrio, con sus familiares, pero que lleven la prudencia en la carretera con medimiento para que realmente sean una Navidad en el santo. Una producción de N.J.I. Productora Acceso sin límites